...en el partido, importante, imagino, y además te vimos muy bien a vos. En el segundo tiempo pudimos abrir el marcador rápido y eso lo hizo que después trabajemos con mucha calma el partido y dábamos los diferentes goles que hicimos. Técnicamente, te vi cada contral con mucha calidad. Ustedes se conocen cuando juegan muy bien, cuando dan su nivel. ¿Te sentiste muy cómodo hoy? Sí, estoy bien, me siento muy bien y la verdad que es importante siempre volver, reencontrarse con los compañeros y jugar de esta manera, la verdad que es una alegría enorme. Escuchame, te abriste de pierna justo, la contamos con asistencia, digo, ¿fue preparada esa? ¿Te lo agradeció? Me parece en el festejo, eso fue el conjunto. Sí, bueno, Juli también me dio el pase atrás, estaba por patear y justo escucho a Alexis que me gritó y bueno, estuve rápido de dejarla pasar porque ya la tenía en el pie. Es importante que sirvió para que pueda marcar el gol y abrir el camino de la victoria. ¿El festejo cómo fue? Porque fue entre los dos, algo le dijiste, fue algo que tenían estudiado. No, no, me señaló, lo señalé y bueno, quedó lindo. Escuchame, para los que se preguntaban si podían jugar juntos, creo que hoy lo dejaron en claro, Julián Álvarez y Lautaro Martínez son 2-9 pero pueden jugar juntos. Bueno, sí, nos entendemos, en cada entrenamiento tratamos de aprovechar el tiempo, el momento y bueno, cada vez que nos toque trataremos de hacerlo de la mejor manera, si nos toca a uno, si nos toca a los dos juntos, lo importante siempre es que Argentina tiene que ganar y eso es lo que cuenta. ¿Qué estabas dibujando el otro día, 8 de la mañana, que te cracharon? Las 5 era. Las 5 de la mañana, ¿y qué sé? Se levantó la arena y bueno, estaba diseñando, en realidad estaba anotando algo para no olvidarme. ¿De qué? ¿De qué? Una cosa que tenía que hacer, una cosa que tenía que hacer. ¿Respetaron los rangos hoy? Sí, bueno, la verdad, contento también por la gente porque hacía frío, nos vino a alentar, teníamos ganas de disfrutar también esta fiesta con una victoria, lo hicimos y bueno, merecido para ellos que nos acompañan siempre. De nada, gracias. Hasta luego. Hasta luego.